Un saludo gente, ¿cómo están? Yo soy Fanodric y en el video de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de uno de los futbolistas más talentosos y más caletas que ha ido dejando el fútbol peruano. Un futbolista que se habría perdido como uno más de la liga local si Sergio Marcarian no le daba la oportunidad de jugar la Copa América 2011. Arrancó de suplente hasta que un día lo hizo jugar y sorprendió a todos. Incluso al técnico de Chile Claudio Borgi que preguntó ¿cuántos años tiene esa promesa peruana? Grande fue su sorpresa al enterarse que aquel pequeñito extremo por derecha que tenía Perú no era un jovencito, era un hombre de ya 30 años cuya gambeta era indescifrable. William Chiroque encontró los reflectores tarde y es uno de esos tantos talentos que se pierden en las diferentes regiones del Perú y que no llegan a ser vistos porque no aparecen en el circuito limeño, no aparecen en la capital. Muchos se pierden porque jamás pueden llegar a Lima a mostrarse y ser finalmente observados por una federación peruana que recién a día de hoy, 2023, más de 20 años del debut de Chiroque, empieza a desplegarse por distintas regiones para encontrar ese talento que muchas veces termina destinado al olvido y estos muchachos terminan perdidos, muy lejos de ser futbolistas, ni siquiera tuvieron la oportunidad de intentarlo. William Chiroque es la prueba de que en el Perú en general y en distintas regiones hay talento, pero hay que salir a buscarlo. ¡Ey! Antes de comenzar quería invitarte a que te suscribas al canal, a que actives la campanita aquí en Acafanodric, subo reacciones, pero principalmente hago streams los lunes, miércoles y viernes a las 9 y media de la noche para hablar de fútbol y de mucho más. Así que estás invitado. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Me pongo los audífonos y vamos a ver un poquito de la carrera de Chiroque, que por supuesto es del norte, acá podemos encontrar que él pertenece a la región de Chulucanas en la provincia de Morropón. Su carrera iniciaría en equipos del norte, en Sport Pilma, Atlético Grau y Alianza Atlético, que en ese momento era el único representante de Piura en la primera división. De ahí dio el salto Sporting Cristal y paseó su fútbol por varios equipos hasta el 2011, cuando vestía la camiseta del Juan Aurich y sería convocado a la selección peruana por Sergio Marcarián. Vamos a ver los mejores skills de Chiroque en esa Copa América porque al tercer partido Perú llegaba clasificado, así que Sergio Marcarián mandó un equipo alterno y ahí le dio la oportunidad de jugar al número 18, William el periquito Chiroque, que medía apenas 1,60m. ¡Ay, Chiroque! ¡Ay, Chiroque! ¡Ay, Chiroque! ¡Uy! Arrancaba muy solo equipo suplente, pero mira, y seguía Chiroque, y seguía, y seguía. Uno contra uno, pasó al chileno. ¡Uy! Intentó, ¡uy! Mira cómo intentó, le iba a salir un golazo. Este fue la primera sorpresa de Chiroque. Fue como que todo el mundo lo vio y dijo, pero ¿este tipo de dónde salió? Mira lo que hizo. Es algo que muy pocos jugadores peruanos tienen, el animarse a pegarle de lejos. Chiroque se animaba, era la primera jugada desequilibrante que tenía en el partido, y ya todo el mundo dijo, oye, ojo con este. A ver, Chiroque, a ver, Chiroque. Era muy escurridizo. O sea, el apodo de periquito era por lo frágil que se le veía en el campo, y por lo ágil que era. Esto fue el debut contra Chile, cuando impresionó a Borji. Otra vez, otro remate de Chiroque. Ahí al empezar, uy, mira qué patada le pegaron. Mira qué patada le pegó el chileno. Otra vez Chiroque, ahí. Uno contra uno, uy. Pasaba siempre, pasaba. El uno contra uno era su especialidad. A ver. Uy, mira, lo dejó en el piso. Por favor, ¿cómo termina la jugada? Uy, con una patada. Con una patada, con una patada. Chiroque contra dos chilenos. Ahí estaba Sergio Marcarián. Otra vez Chiroque, buen desmarque. Buen desmarque. A la raya. Mira la pelota que puso, huevón. Mira la pelota que puso. No, 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 no. Mira cómo se desmarcó. ¿A quién se la deja? Pero cómo va a definir así. No sé quién es el que definió así, ah. No alcanzo a ver. Acá creo que se va a apreciar mejor. ¿Quién pateó tan mal, huevón? Chiroque lo deja solo. En los comentarios dígame quién es el que define así. Porque la verdad no logro diferenciarlo. Pero qué mal pateó, huevón. Qué mal pateó. Pero Chiroque lo hizo linda ahí. Arma la pared. Uy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Chiroque? Uy. Dos contra uno. Tres. Tenían que ir a marcarlo entre tres, ah. Porque era un dolor de cabeza. Era un dolor de cabeza. Tenían que caerle entre tres. Otra vez. Uno contra uno. Uno contra uno. Van dos. Van dos ahora. Van dos. Y pasó, y pasó. Uy, cómo lo frenaban con falta. Lo frenaban con falta en todas. Pero, árbitro, cobre la falta. Y ahora vamos a ver en otros partidos de Copa América. Acá, gol de área. Tiene los skills de Chiroque en la Copa América 2011. Solo hemos visto el de Chile. Vamos a ver contra Colombia, Uruguay y Venezuela. A ver, Chiroque. Allá va Chiroque. Hace un recorte. Cambia perfiles. ¡Patea de zurda! ¿Sabes que más allá del vuelo de Luis Neco Martínez, Hugo? Me llama mucho la atención. Fue el balón, el cuadro nacional. Venezuela. Viene intentando el batón Chiroque. Atención a Chiroque. Ahí Chiroque. Ahí Chiroque. Ahí va Perú. Camilo de gol para el cuadro peruano. Dale, Paolo. Dale, Paolo. Ahí está la posibilidad. Vamos, Paolo Guerrero. ¡Chiroque! Ahí está. Este fue el único gol del periquito Chiroque con la camiseta de Perú. Pero para este momento ya se había ganado el corazón de todos. Chiroque jugaba como le gusta al peruano. Bueno, Chiroque tenía todo el estilo del fútbol peruano en sus pies. A ver. Chiroque pasa a la espalda. Chiroque pasa a la espalda. Chiroque, 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 Chiroque. Devolvió bien, Chiroque. Ese Juan Auri de Oviedo también tenía un equipazo. Otra vez Chiroque, otra vez Chiroque. Es que no lo podías agarrar. Medía 1.60 y era rapidísimo. Era efectivamente un periquito. Aleteaba mientras iba bailando con la pelota y no lo agarraba nadie. O sea, tú lo veías como un jugador frágil al que le ponían el cuerpo y lo tiraban al piso. Pero llega a ponerle el cuerpo a Willian Chiroque. Te vas a ir al piso. O sea, te vas a ir al piso porque no lo vas a tocar siquiera. Ese no es Chiroque. ¿Chiroque va a aparecer acá? Uy, casi le hace gol alianza. Esto es en la final del 2011. Esto es en la final del 2011. Chiroque, uno contra uno. Uy, se pasó a uno de alianza. Va contra otro. Dejó en el camino. Uf, por suerte lo cortaron. A ver, Chiroque. Mira cómo te bailaba Chiroque. O sea, no lo podías agarrar. A ver ahí. Este es Chiroque. Uy. ¿Este gol lo hizo Chiroque? Sí. Ah, entonces no es la final. Qué golazo. Pero no es la final. Esto debe haber sido un partido de la liguilla. O del torneo. Pero no es la final. Porque en la final el primer gol lo hace alianza. Ahí está. Ese es el burrito Ascoy, puede ser. O Lalo Uribe. No me acuerdo, la verdad. Número 25 del Auris 2011. No me acuerdo. No, burrito Ascoy no. Porque Ascoy era el 7. Ahí está. Otra vez Chiroque. Otra vez Chiroque. Ay, Chiroque. Ay, Chiroque. Chiroque, Chiroque, Chiroque. ¿La mandó fuera o la metió? La mandó fuera, creo. Lo que era jugar contra ese Juan Aurich en el norte. En el Elías Aguirre. El Manchester United de Perú le decían al Juan Aurich en ese tiempo. Y en el Elías Aguirre era Old Trafford. Otra vez Chiroque. Que todo es contra alianza. Pero mira cómo te dejaba en el piso. Chiroque impresionante. Pase al medio para el Pana Tejada. El Pana Tejada. Diente de oro. Cuando el Pana metía gol. Perú decía. Y el diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Ahí está el Pana. El Pana. El Pana. Qué golazo metió este. Qué golazo. La gente no lo recuerda. Quizás los más jóvenes. Pero el Pana fue de los mejores delanteros que llegó al fútbol peruano. Mire ese golazo que hace el Pana Tejada. Arranca a Chiroque. Le pone el pase. Pa. Pa. Eso es de losa. Esto es de full losa. Futsal es esto. Qué golazo metió el Pana Tejada. 2-0 ganó Aurich ese partido. Mire el pase que te suelta Chiroque ahí. Otra vez Chiroque. Aletea Chiroque. Aletea. Aletea. Ay. Pero el que tipo. Pero bailó. Bailó marinera Chiroque acá. Mira esto. Pero. Ay. Dios mío. Pero mire ese juego de piernas. Es impresionante. Para dónde. Es que. Pero. No. Metió un zapateo tremendo. No sabes para dónde sale. Lo que habría sido Chiroque. Si. Si hubiera coincidido. No sé. Con la era gareca. Por ejemplo. Si hubiera sido más joven. Si lo hubieran podido potenciar. Porque. Sergio Marcallán lo agarró ya en sus 30. ¿Me entiendes? Ya. Casi al final de su carrera. Lo que habría sido Chiroque. Si. 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 Desde joven. Lo. Lo potenciaban. Con vitaminas. Con entrenamiento. Siendo un jugador. Este. Referenciado. Desde. Desde siempre. ¿No? Desde la sub 20. Lo que habría sido Chiroque. O sea. Yo veo jugar. Por ejemplo. Agrimaldo. Y te digo. Este Chiroque no tiene nada que envidiarle a Agrimaldo. Nada. Bueno. Quizás si. ¿No? La juventud. El hecho de estar referenciado desde muy joven. De haber jugado en Sporting Cristal. Desde. Desde chico. O sea. Es. Pero. En lo. En lo que respecta al talento. O sea. Chiroque era impresionante. Justo Chiroque contra Cristal. Mire el pase que pone. Mire el pase que pone. No. Pero define. Mire el pase que puso Chiroque ahí. Y era muy preciso para su centro. Aparte era muy preciso. O sea. No era solo un. Un pericotero gambeteador. Ponía la pelota donde hay que ponerla. Otra vez Chiroque. Otra. Ay. Mira como pasaba a los rivales. Mira como pasaba a los rivales. Ah. Y ahí está. Pase gol. Pase. Ya lo había intentado varias veces. Mira como se lo saca. Ahí a Cazulo creo. Puede ser. Y el pana tejada. El pana. Mira lo que era esa dupla pana tejada. Periquito Chiroque. Centro. Uy. Casi va a doblete el pana. Ya se buscaban porque los bravos son así. Se buscan en la cancha siempre. Siempre. Uy. Hasta acá sí entra. Este era el clásico del norte. Hace años era el clásico del norte. El Aurich de Oviedo contra la Vallejo de Acuña. Era como nuestro Manchester United versus Chelsea. Buen remate ahí de Periquito Chiroque. Que aparte remataba con las dos. Mira ahí Chiroque. Mira ahí Chiroque. Remate Chiroque. Remate. Remate. No estoy comparando. Pero tiene un estilo muy muy similar al que. O sea. Un estilo superlativo de Chiroque. Habría sido no sé. Un manega rincha. O sea. Ese mismo estilo de jugador pequeñito por la banda derecha. Habilidoso con un juego de piernas impresionante. Mira lo que es eso. Mira lo que es eso. Está bailando. El tipo está bailando. En esa época la U, Alianza Cristal. Todos deseaban al pana tejada. Pero era imposible sacarlo del Juan Aurich. Está. Periquito. Periquito Chiroque. Periquito Chiroque. Ay. Pero cómo te dibujaba dos. Te dibujaba dos y sacaba el centro. Dibujaba dos y sacaba el centro para el pana. Qué épocas del Aurich. Qué épocas del Juan Aurich. Otra vez Chiroque. Aparece por el medio. La pierde y va. La recupere y va. La recupere y va. A ver. Pisa la pelota. Uy. Por ahí no es. Centro al área. Ahí va el pana. Ah. Bueno. Los azules quién son. Suyana. Otra vez Chiroque. Otra vez Chiroque. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No. Uy. Casi le sale un golazo. Ahí Chiroque por la banda derecha. Centro al área buscando al pana. Qué dupla esa. El pana tejada con Periquito Chiroque. Otra vez Chiroque. Otra vez Chiroque. Centro al área. Pero qué bien centraba Chiroque. Es ese centro con... ¡Mire ese taquito que metió! Qué jugador. Qué jugador. ¿Cómo desperdició el fútbol peruano a Chiroque? ¿Cómo desperdició el fútbol peruano a William Chiroque? Termino este video emocionado con esa beta. Ese juego que a nosotros los peruanos tanto nos gusta. Pero al mismo tiempo pensando cómo desperdiciamos un jugador así. Es que de verdad, de verdad. Con la tecnología que hay ahora. Con todos los recursos que se podrían haber utilizado para potenciar físicamente ese jugador. qué no habría hecho Periquito Chiroque en el fútbol. Es lo que me deja pensando al final de este video.